Recientemente se ha publicado que la cantante rechazó deleitar al público. Durante el descanso del partido de fútbol americano. Diana ha vuelto a ser centro de atenciones. La cantante ha decepcionado. A muchos fans al salir a la luz que había rechazado cantar en el evento de la Super Bowl 2019. Lo cierto es que detrás de esta respuesta hay un motivo. Al parecer, Diana se. Habría negado a tomar esta oportunidad en muestra de apoyo a Colin Kaepernick. Él es mariscal de campo de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Este apoyo tiene su origen en una polémica en la cual Kaepernick es el protagonista. Durante uno de los partidos de la NFL este decidió no cantar el himno estadounidense. Junto al resto de compañeros del equipo momentos previos antes de empezar el partido. Poco después aseguró que lo había hecho a posta con el fin de protestar ante lo que. Él llamó la opresión por parte del gobierno estadounidense a las minorías. Pero sobre todo a la comunidad afroamericana. Poco después la NFL anunció que oficialmente se prohibían las protestas durante el canto. Del himno estadounidense. Son estos los motivos por los que la de Barbados ha querido. Mostrar su rechazo a esta decisión y no cantar durante esta seguida celebración. La oferta y la exposición hubieran sido geniales para Ariana, ya que está planeando. Un nuevo álbum y una gira, pero se quedó con lo tenía en sus ojos. En las redes sociales, muchos han sido los fans que han mostrado su descontento. Con no poder ver a la cantante encima del escenario durante el partido. Ante eso, han sido diversas celebridades como Amishumar las que han apoyado públicamente. A la cantante. Una vez que eres testigo de la profunda desigualdad y el interminable Racismo que enfrentan las personas de color en nuestro país ¿Por qué no arrodillarte Junto a tus hermanos De lo contrario, no eres cómplice, escribía alentando Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales Amarún 5 a retirarse al igual que Riana a través de sus redes sociales